en cada uno de los reportajes que la cámara viajera recorre trae casos impactantes entre ellos los centros educativos y su condición física si cuenta o no con material didáctico aprendizaje escolar entre otras circunstancias es por hecho que hemos llegado hasta la escuela juan ramón soto en aguanqueterique en el departamento de la paz esta escuela está en condiciones aceptables pero un tanto inseguras el techo se está cayendo dicen los padres de familia como lo ven verdad si a simple vista se mira que está muy linda pero si carecemos este de libros de texto material didáctico para que los docentes pues impartamos nuestras clases verdad también pues tenemos necesidades de nuestro techo verdad que se mira en perfectas condiciones pero cuando ya uno está en las aulas de clases ya uno siente verdad el calor verdad para que los niños estén en buenas condiciones porque ustedes saben que cuando los niños están en un ambiente agradable pues ellos tienen verdad a tener más aprendizaje en nuestro centro educativo los padres de familia tienen que comprarle su silla a sus hijos porque porque carecemos de ese material verdad lastimosamente los libros de texto no los conocen los infantes en el centro educativo hace falta material didáctico si aunque nosotros le hacemos es que los ayude a arreglarla lo más pronto que él pueda porque está en muy mal estado y así no pueden entrar los niños ahí a la bodega a clases y a las clases porque esa bodega hace como cuatro o cinco meses que está se quebró la viga y entonces queremos eso y la escuela también está en mal estado todos todos han tenido abandonados aquí engañados hace varios tiempos no hemos tenido una ayuda de parte de la alcaldía nunca los padres de familia el ser consultados dicen que exigen clases presenciales si las queremos presenciales es que venga el maestro aquí a la escuela si las queremos presencial por el motivo de que los niños aprenden mejor se siente más cómodo uno de padre de familia con que el niño esté participando en la clase con el maestro de una persona muy humilde pero si tengo condiciones que me gustan las cualidades de las personas profesionales y gracias yo de mi parte me siento agradecido con h ch que nos está entrevistando y que ha venido hasta al lugar donde nosotros me siento agradecido y sé que ahora sí las cosas van a cambiar esperamos una escuela con otras cualidades de 10 centros educativos visitados al menos nueve están en condición de calamidad es necesario regresar a los centros de enseñanza con las mejores condiciones infraestructura completa con material didáctico apropiado para el curso y con equipo óptimo para que los educandos sean la esperanza de cambio en la sociedad con ayuda en edición de gustavo cortés las imágenes de alejandro fiallos el trabajo de campo de julio alberto maldonado para h ch noticias mariel arte haga h ch escuelas bien en estos informes especiales hoy se desarrolla la operación cese salgamos de todo lo que tengamos de esta operación y y